Vamos a hacer pruebas de este servodrive Fanuc Venía porque tenía problemas en la tapa de control, en la tapa de potencia Ya hicimos la reparación a nivel electrónico Y vamos a hacer un test parcial con los elementos que tenemos en laboratorio Primero ponemos 24 voltios para que encienda el control El control no tiene errores Lo siguiente que vamos a hacer es que tenemos acá 3 fases de 220 Y vamos a verificar que nos esté generando el bus correctamente Sin generar ningún error Entonces cuando subimos acá los 220 Vemos que nos genera un bus de 300 voltios Que es lo normal para este tipo de equipos Pues vemos que en la tapa de control no registra ningún error Ya tenemos que hacer pruebas en sitio Para verificar el arranque con los motores Y que esté funcionando 100% ¡Gracias! 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 ¡Gracias!